Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro webinar. Gracias a mi equipo de mercadeo por coordinar todo esto y por supuesto a Dianita y Andrés, que hace rato no lo veo. Ahí lo veo desde Vancouver. Entonces, muchas gracias a todos. En la tarde de hoy, yo pensando cómo hacer este webinar, pensaba mucho en la misma posición en la que ustedes se encuentran, cómo estaba yo hace casi 25 años y era ese momento tan difícil para todos nosotros cuando estamos jóvenes, a puntos de salir del colegio y son dos preguntas fundamentales las que uno principalmente se hace en ese momento y yo las tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué profesión escoger? Y ¿dónde voy a estudiar? Esas dos preguntas son demasiado trascendentales y no significa que si uno se equivoca no pueda cambiar la elección, pero son dos preguntas que vale la pena que uno se asesore y que reciba consejo pues para tratar de tomar una decisión. Entonces, lo primero de lo que les quiero hablar es cómo escoger una profesión, qué profesión escoger. Yo quiero darles simplemente unos consejos acerca de tres aspectos importantes para tener en cuenta y les voy a contar cómo esos tres aspectos se abordan desde la profesión de ingeniería de sistemas. Entonces, claramente yo llevo 20 años ejerciendo mi profesión y soy feliz ejerciendo mi profesión. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es yo quiero estudiar algo que me haga feliz, algo que me gusta, algo en lo que yo me sienta bien. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración importante es qué me ofrece esta profesión, ¿sí? Porque yo necesito escoger algo que realmente me ofrezca muchas ventajas competitivas y muchas posibilidades de desarrollarme, además de que me guste. Pero, por supuesto, también muy importante que yo pueda tener independencia económica al estudiar esta carrera. Y finalmente, y algo que yo creo que es muy importante y se vuelve todavía mucho más significativo en esta situación que estamos viviendo los seres humanos hoy día en medio de esta pandemia, y es qué profesión me permite a mí hacer contribuciones significativas a la humanidad y a la sociedad. Y a todos los chicos y papás que hoy nos acompañan, yo quiero contarles que la ingeniería de sistemas es una profesión que nos permite abordar muy bien estos tres criterios de selección. Cuando pienso en si me gusta, lo primero es que la ingeniería de sistemas es una profesión donde los ingenieros de sistemas trabajamos en equipo. La ingeniería de sistemas no es una profesión donde yo estoy solo, por allá encerrado, trabajando en un proyecto, no. Todo lo contrario, trabajamos en equipo con muchas profesiones, ¿cierto? Con muchos otros profesionales de distintos sectores de la sociedad, de la economía que necesitan las soluciones que nosotros construimos. Entonces, allí tenemos todos los sectores de la vida de los seres humanos, en todos los sectores necesitamos soluciones de tecnología. Y si bien nosotros desarrollamos esas soluciones, no podemos desarrollarlas sin el apoyo de las personas que necesitan las soluciones. Esos son nuestros usuarios. Entonces, súper importante, trabajamos en equipo y estamos en permanente comunicación y colaboración con muchas personas. ¿Qué me ofrece esta carrera? Esta carrera te ofrece un montón de oportunidades. Primero, es una carrera absolutamente universal. Si tú estudias ingeniería de sistemas en una universidad con buena calidad, donde el programa tiene proyección internacional, tu mercado laboral y tu proyección va a ser mundial. No queremos que se vayan, ojalá no se nos vayan ni de Cali ni de Colombia, pero la proyección de esta profesión es internacional. En todas partes nos necesitan a los ingenieros de sistemas y a los que trabajamos con tecnología. Lo segundo es que es una carrera muy retadora. Los retos a los que nos enfrentamos, los ingenieros de sistemas, son muy interesantes. Entonces, les garantizo que nunca se van a aburrir. O sea, aquí cada día tiene un reto, cada proyecto tiene un reto y trabajamos con distintas personas todo el tiempo. Entonces, estos retos y son soluciones muy importantes para la sociedad y para los distintos grupos de usuarios para los que los desarrollamos. Entonces, esta carrera nos va a permitir estar muy conectados todo el tiempo, muy motivados y muy retados. Otra razón por la que es una profesión supremamente retadora es que la carrera está en constante evolución. Todo el tiempo está evolucionando. ¿Puedo contribuir significativamente? Imagínense. Ustedes se han puesto a pensar lo que sería en este momento de los seres humanos si no existiera la tecnología, si no existiera el software que construimos los ingenieros de sistemas en colaboración con otras profesiones, por supuesto. Fíjense que estas soluciones de software nos han permitido hacer telemedicina, ser atendidos por los médicos en la distancia, estudiar desde casa, bien sea el colegio o la universidad. El mundo no está completamente parado gracias a la tecnología. Entonces, ahora quiero que abordemos la segunda pregunta y la segunda pregunta es, bueno, ¿y entonces dónde estudiar? Para escoger dónde estudiar hay varias consideraciones importantes y yo se las quiero mencionar acá y luego podemos profundizar un poco más en ellas. Lo primero es la calidad académica y la internacionalización. El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de ICESI es un programa con una proyección internacional increíble. Tenemos más de 900 convenios para hacer intercambios y pasantías internacionales, pero más importante tenemos certificaciones de calidad de nivel internacional. Nuestra principal acreditación es la acreditación ABET. Juan David les va a compartir unos links donde pueden consultar más al respecto. y ABET es la institución en los Estados Unidos que acredita programas de ingeniería de sistemas. El Programa de Ingeniería de Sistemas de la ICESI tiene un enfoque en ingeniería de software y al contar con esta acreditación, esto significa que tiene los mismos niveles de calidad de los programas de ingeniería de software de Estados Unidos y del mundo que cuentan con esta acreditación. El segundo aspecto importante es la formación integral, ¿sí? Y ese es el sello distintivo más importante del ingeniero de sistemas, aparte de la ICESI. Aparte de que esta profesión es muy demandada, los salarios son muy altos, hay mucha escasez de ingenieros de sistemas, nuestro programa ofrece una formación integral. No estamos enfocados únicamente en lo técnico, no nos sirven solo ingenieros de sistemas que sean muy buenos técnicamente. Nosotros, ingenieros de sistemas, tenemos que saber comunicarnos muy bien, tenemos que ser empoderados, positivos, tenemos que tener una gran capacidad de socializar con las otras personas, tenemos que ser líderes porque usualmente lideramos cambios importantes que implican el uso de la tecnología. Todas esas cosas están disponibles en nuestro programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de ICESI, que además de ser muy bueno técnicamente, tiene un enfoque muy importante en competencias de negocio porque también buscamos que nuestros ingenieros sean emprendedores y muy líderes. Tercer aspecto importante para escoger dónde estudiar, profesores. La Universidad de ICESI y en particular el programa de ingeniería de sistemas cuenta con profesores supremamente capacitados. El 90% de los profesores de tiempo completo del programa de ingeniería de sistemas somos profesores con doctorados formados en el exterior, con los más altos estándares de calidad para ayudarlos a formar a ustedes. Pero más importante que eso, y yo quiero resaltar esto aquí y mis estudiantes lo pueden decir, Dianita ahora podrá hablar de ello, es la calidad humana de los profesores del programa. Para nosotros los estudiantes son lo más importante y estamos absolutamente comprometidos en ayudarlos a ustedes, a nuestros estudiantes, no solo a formarse como profesionales, sino también como personas útiles a la sociedad y sobre todo muy buenas personas. Finalmente, último aspecto súper importante, el prestigio de nuestros egresados. Los egresados del programa de ingeniería de sistemas de la ICESI son altamente valorados por la industria y quiero decirles que esta profesión tiene unos niveles de salario muy, muy interesantes para estudiantes que recién se gradúan, para recién egresados de programas de muy buena calidad, un recién egresado del programa de ingeniería de sistemas de la ICESI que logró desarrollar su competencia de bilingüismo con todos los apoyos que le da la universidad, se está ubicando en este momento recién gradado entre 3,5 o 4 millones de pesos aquí en Cali. Entonces realmente es un nivel salarial muy importante, nuestros egresados son muy valorados tanto por la industria nacional como internacional. Andrés ahora nos va a contar cómo le ha ido en su experiencia profesional y va a poder corroborar esto que yo estoy diciendo. Entonces, sin más preámbulos por ahora, quiero darle... Tú, Juan David, continúa con... Moderando el... Excelente, de hecho, ahorita tú que mencionabas eso, yo les dejé unos links para que por favor los consulten donde se ve la gran demanda de ingenieros de sistemas en el mundo. Y hablando de eso, justamente, me encantaría darle paso a Dianita Torres que es estudiante nuestra del programa. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya. Dianita, yo te tuve la vez pasado una visita de tu colegio a la universidad. Cuéntale esa experiencia tuya como estudiante de ingeniería de sistemas en ICESI y como propiamente ICESista. Bueno, yo soy Diana, yo salí del Liceo Francés y actualmente estoy en el noveno semestre de ingeniería de sistemas. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi experiencia fue muy buena durante la universidad. Pues mi desempeño siempre fue bueno, fue promedio, tampoco fue tan bueno. Y pues algo que quiero resaltar de la universidad es que a mí me ayudaron tanto a mi desarrollo profesional como mi desarrollo personal, profesional, ya que las materias que vemos ahí, así como le dijo Nora, hacen mucho énfasis, no solo en la parte técnica, sino como también ya ubicados dentro de una empresa. Entonces eso nos dan unas grandes competencias ya pues a la hora de buscar, por ejemplo, en mi caso práctica. Por otro lado, desarrollo personal en el sentido de que, por ejemplo, a mí, pues yo tenía una gran debilidad y era el hablar en público. Yo recurrí a mis profesores y ellos me ayudaron sin ninguna pregunta. O sea, ellos fueron muy cortesos conmigo y siempre estudiaron como al pie de todos los estudiantes. Por otro lado, pues actualmente yo me encuentro a la espera de iniciar mi práctica. Voy a hacer una práctica internacional en París, en una empresa, una firma consultora que tiene como objetivo ayudar a mejorar el desempeño de los sistemas de información de otras empresas. Pues respecto a cómo conseguir esta práctica, pues tuve la gran oportunidad de que, pues realmente esta empresa está buscando egresados de Colombia. Y se contactó con la universidad de ICESI. Entonces a mí me interesó y pues me contacté con ellos y les propuse realizar mi práctica con ellos. Entonces estuvieron de acuerdo y ya ahí yo empecé pues a realizar el proceso que constató de tres fases, dos entrevistas por llamada, que en donde me preguntaban como los conceptos que había visto durante mi carrera. Y la última entrevista que fue por videollamada, duró pues una hora, fue con dos ingenieros de sistemas de allá de Francia, fue en francés todo. Y pues realmente no tuve ningún problema realizando mi entrevista. Ellos me preguntaron tanto por mi motivación personal como por pues ya preguntas técnicas y sobre mi hoja de vida. Cabe resaltar que yo no tengo ninguna experiencia laboral. Entonces pues mi experiencia radica solo en los proyectos que he realizado en la universidad. Y quiero resaltar que esos proyectos pues me sirvieron mucho. Sobre todo uno en especial de una de mis materias favoritas que se llama Proyecto Integrador 2. En donde se conformó como un equipo de software y se realizó un software real para un cliente real. Entonces yo les saqué mucha ventaja a eso durante mi entrevista. Y pues a ellos les gustó. Les gustó mucho, mucho. ¿Qué más? Y pues ya respondí pues a todas las preguntas en mi entrevista. Y al cabo de una semana y media me mandaron una carta de aceptación. Entonces pues ahora estoy a la espera de que me digan, de irme, de que abran las fronteras y poder irme. No, pues excelente. La verdad es un, es tremendo porque de verdad uno dice una carrera con proyección internacional realmente. Y hablando de eso, pues qué rico poderle dar el paso a Andrés. Que Andrés está en este momento en otro país. Cuéntanos esa experiencia tan chévere que tienes laboral en otro país. Cuéntanos cómo te ha servido todo lo que aprendiste en ICESI. Específicamente en el campo de ingeniería de sistemas. Para lo que has hecho hoy en tu vida laboral. Cuéntanos. Buenas tardes a todos. Como decía, me llamo Andrés Villegas. Y en ese momento trabajo para Microsoft desde la ciudad de Vancouver, Canadá. Yo quería hablar un poco como de mi carrera. Y cómo la universidad ayuda a potenciar esa carrera muchísimo. Yo empecé como practicante en una empresa llamada PSL. Es una empresa paisa y que ya tiene oficinas en Cali. Y también en Bogotá. En el momento que yo entré no tenía oficinas en Cali. Y me tuve que ir a trabajar a Bogotá. En seis meses ya estaba siendo parte de un proyecto internacional de los más importantes de la empresa. Y me pidieron que sí podía trasladarme a Medellín porque el proyecto pedía que todas las personas estuvieran en Medellín. Yo me fui para allá y yo creo que la universidad ayudó mucho a que primero pudiese obtener ese puesto en ese proyecto internacional. Ya que tenía las habilidades técnicas, obviamente. Y también esas habilidades blandas que no son tan fáciles de desarrollar y que muchas veces uno recién egresado no las tiene. Entonces pude entrar fácilmente al proyecto pasando por muchísimas entrevistas y luego empezar a tomar cada vez más responsabilidades. Por ejemplo, empezar a ser parte del equipo que entrevistaba a los practicantes. Y el grupo de practicantes empezó a crecer mucho y se volvió muy importante para la empresa porque se volvió parte importante del capital humano que había en PSL. Yo quiero agregar algo allí porque me siento muy orgullosa de eso. Y es que PSL no tenía, PSL es una magnífica empresa colombiana de ingeniería de software. La primera empresa en Colombia en ingeniería de software en obtener las más altas certificaciones de calidad del software. Y cuando PSL vino acá le interesaban los practicantes de ingeniería de sistemas de la ICESI. Yo les dije, ¿por qué no abren una sede en Cavi? Y dijeron como que, sí, es algo que tenemos que explorar. Y cuando empezaron a tener más y más practicantes y entre esos Andrés que estuvo en el primer grupo, dijeron definitivamente tenemos que abrir una sede en Cali. Abrieron una sede, empezaron en un co-working space como con 20 personas. Ahora tienen todo un piso en el edificio de oficinas que está en Jardín Plaza. Es un piso de 70 personas en PSL. Y de esas 70 personas, como el 80% son de ICESI. Entonces, quería que no se me olvidara eso para mencionarlo porque me parece muy, muy valioso. Sí, y en parte, digamos, muchas de esas personas entraron mientras yo estuviera ahí. Ojalá no haya sido porque yo tenía un bias hacia algo. Pero no, se hizo un proceso muy bueno de obtener practicantes porque son un grupo con muchísimo talento y que en muy poco tiempo estaban haciendo parte de los proyectos más importantes, así como lo fui yo. En esa empresa estuve en total contando la práctica como un año y ocho meses. Y luego tuve una muy buena oportunidad para irme a trabajar a una startup. La startup es en San Francisco, pero yo trabajaba desde la oficina que ellos abrieron en Medellín. Es una, como decía, de inteligencia artificial y su fundador es como el gurú de la inteligencia artificial en el mundo, quien ha hecho de los más grandes avances. Se llama Andrew Yang y con él trabajaba a diario con el equipo de él y tenía obviamente algunas reuniones con él. Fue una experiencia también muy enriquecedora y muy distinta a PSL. Y yo creo que haber tenido como el entrenamiento de la universidad de tener como esa capacidad de poderme mover entre diferentes tecnologías, de poderme mover en diferentes entornos, de diferentes equipos de trabajo de diferentes tamaños, con diferentes estilos de gerencia, pues me sirvió muchísimo. Allí duré ocho meses porque tuve una oferta también muy buena otra vez y esta vez era para venirme para acá, para Microsoft. Y ya llevo en Microsoft alrededor de cuatro meses y bueno, estábamos muy bien. Microsoft pagó todo por mí para que me viniera. El proceso de visa, que dos meses viviendo acá, todo pago antes, mientras pues me acomodaba. Entonces, como decía la profe, hay muchísima demanda por ingenieros. Se los quieren llevar de cualquier lugar del mundo para otro lugar del mundo. Entonces, sí, es una carrera con muchísima, muchísima proyección internacional y local. En Colombia también hay muchísimo crecimiento. Empresas muy buenas están abriendo oficinas allá, como la que yo trabajé, I Found. También de pronto han visto comerciales en YouTube de Skillshare, en oficina en Medellín de ingeniería. O sea, no solo de ventas, sino de ingeniería. No sé si han escuchado de pronto Stripe. Ya Stripe está abriendo, está pensando en abrir oficinas en Latinoamérica y Colombia está haciendo un objetivo importante. Y bueno, hay muchas startups así que están abriendo. Y ahí, Andresito, déjame complementarte. Por si los chicos no saben, para que lo googleen más tarde, Sonamérica, Colombia. Existe una iniciativa súper importante en Cali que se llama Sonamérica. Sonamérica es una zona franca, es decir, un gran parque de negocios donde las empresas nuevas que se constituyan allí van a tener unas exenciones de impuestos muy importantes. Sonamérica es un proyecto muy importante de nuestra ciudad, de nuestra región. Es un proyecto como a 20 años. En este momento ya tenemos dos edificios y muchas empresas que están llegando a ubicarse allí. La mayoría de esas empresas que están llegando son empresas de tecnología. Y estas empresas, más las otras que ya tenemos en Cali, están necesitando cuando piden, piden, mira, necesito 100 ingenieros de sistemas, pero para allá particularmente ingenieros de software, que si queda un tiempo les comento un poquito mejor, que es el perfil que tenemos en el programa de ingeniería de sistemas de la ICESI. Andrés trabaja en Microsoft como ingenieros de software, software engineer, y Dianita va a ir a Lenovia, la empresa de París, a trabajar como software engineer en el área de performance, software engineer. En uno de los links que les compartió Juan David, que es el del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, lo pueden revisar después. En ese link pueden encontrar una completa caracterización de las distintas profesiones. Y ahí van a encontrar cómo las carreras de ingeniería de software y computación y afines son carreras que tienen una altísima demanda laboral y que crecen la cantidad de empleos ofertados, crecen muchísimo, muchísimo más alto que lo que crece la cantidad de ofertas de empleo de otras profesiones. Y los salarios también son muy competitivos porque hay mucha escasez. Por ejemplo, en este momento en Colombia hay un déficit de alrededor de 35 mil ingenieros de software. Entonces, empleo sí hay, lo que pasa es que estamos estudiando lo que no es, ¿sí? Entonces, no tenemos con qué satisfacer la gran demanda de ingenieros, en particularmente ingenieros de sistemas de software como los que formamos en la ICESI y esta demanda mundial, continúa Andrés. Sí, y también quería contarles un poco de uno de los pilares de las empresas por las que he pasado, como de sus valores más importantes, es esa habilidad de seguir aprendiendo por toda la vida. Cada empresa lo llama distinto. Acá en Microsoft lo llaman Growth Mindset, que es como pensamiento de crecimiento o mente de crecimiento. Y es básicamente que uno no se puede tener de aprender, de seguir avanzando, de crecer. Y la universidad, como maneja las clases, su currículo, siempre está pensado para eso, para que vos tengas esos skills y esas herramientas para seguir aprendiendo durante toda la vida, para poder seguir creciendo independientemente de la empresa en donde estés. Entonces, sí, creo que la universidad me ha aportado mucho en mi carrera. Le debo muchísimo. Por eso, siempre que la profe Nora me pide que haga estos webinars o que vaya, cuando estaba en Colombia, viajaba a Cali a estar en presencial, en estos, pues, no sé, en open house y así. Entonces, me siento muy feliz y muy orgulloso de haber sido parte de ICESI. Andrés, ¿tú cómo te has sentido en tu formación? Tú has trabajado, mira, has trabajado en ingeniería de software, todo lo que implica el ciclo de vida, el desarrollo de software, pero también estuviste trabajando en proyectos de inteligencia artificial y ahora de nuevo estás más del lado de la ingeniería de software, ya internacionalmente en Microsoft. ¿Tú cómo te has sentido? Porque ahora estás, pues, aquí estabas en empresas muy importantes, hay que anotar que las empresas donde estuviste, donde estuviste atendida en un mercado básicamente internacional, eso era también proyección internacional, pero ahora que estás en Microsoft, que hay tanta gente de todo el mundo, de tantas universidades, ¿tú cómo te sientes que quedaste en esa formación tanto técnica como en la formación de las competencias blandas que yo mencionaba hace un rato que son tan importantes? No se trata de que seamos solamente técnicos, porque si no somos capaces de transformar el mundo con las tecnologías, pues, no tiene ningún sentido y la manera de transformar el mundo con las tecnologías es que nosotros seamos capaces de ser participantes activos de ese mundo. Sí, personalmente y, digamos, más específicamente en la formación, creo que la formación técnica es muy difícil de decir si uno está muy bien o muy mal, porque es algo que cambia muchísimo, cada año hay cosas nuevas, etcétera. Lo bueno es que dices y se enfoca en darte unas buenas bases para que puedas, cuando salga esta nueva tecnología, esta nueva forma de hacer las cosas, lo puedas hacer rápido y puedas aprenderlo rápido y aplicarlo en tu trabajo. Entonces, creo que en ese aspecto muy bien. Y en cuanto a las competencias blandas, diría que muy fuerte, la verdad. No ven muchos ingenieros de otras universidades y pueden ser muy buenos técnicamente, pero la parte más le llaman blandas, pero bueno. Es la formación integral de la que yo hablaba. Cierto, comunicación, liderazgo, todas esas cosas son muy altas en comparación con otras universidades y otros egresados. Las empresas invierten muchísimo dinero en formar personas con esos perfiles que tengan muy buenas habilidades blandas, porque como decías, es muy difícil de formar. Y vos como ingeniero dices, sí, que salgas y ya tengas muchas de ellas, es muy bueno para tu carrera. Muy rápido, puedes empezar a tomar muchas responsabilidades, a tener una voz en reuniones importantes, a tener una voz en tus equipos. Y así. Bueno, gracias. Así pues que no es necesario ni irse del país, ni irse de Cali, para estudiar en un muy buen programa de ingeniería de sistemas. Además, el programa de ingeniería de sistemas de la ICESI es un programa enfocado en la ingeniería de sistemas de SOFAR, abordando tanto lo técnico como la formación integral que se requiere para yo poder tener ese impacto, solucionando problemas, ayudando a las empresas a ser mucho más competitivas y a cualquier sector de nuestra sociedad a través del SOFAR. Nuestro énfasis es en todo lo que tiene que ver con el SOFAR, la construcción del SOFAR. Y SOFAR hay SOFAR de muchos tipos. No solamente es el SOFAR que tú ves de comercio electrónico para comprar tiquetes aéreos o para interactuar con un banco. Este Zoom que estamos usando aquí es un SOFAR. Los videojuegos son SOFAR. Las aplicaciones móviles son SOFAR. Los sistemas embebidos que tienen hoy día las neveras, eso es SOFAR. Entonces, en eso consiste la carrera, en cómo somos capaces de concebir, diseñar, implementar y administrar sistemas de SOFAR, pero sobre todo, cómo somos capaces de liderar procesos de transformación digital de mucho impacto, donde el SOFAR juega un papel fundamental. Dale, Juanda. De hecho, ya han llegado a varias preguntas súper interesantes. Vamos a empezar. Les recuerdo que tenemos hasta las 5, pero les vamos a enviar un link de nuevo para que sigamos en la otra sala. Pero por ahora me llega esta pregunta. Inicialmente, preguntándola, ¿cómo están? ¿Qué se necesita para ser un buen ingeniero? Bueno, para ser un buen ingeniero, lo primero que se necesita es estar dispuesto a ser muy ingenioso. A ser muy ingenioso en la manera como resolvemos problemas. Debemos sentirnos retados por problemas, por mejorar las cosas. Yo quiero mejorar la manera como se hace esto. Yo quiero proveerle a estas personas esta tecnología para que lo hagan mejor. Entonces, digamos que si yo, a mí me gusta la ingeniería de sistemas o no, pues digamos que un elemento fundamental es qué tan bien me siento yo cuando tengo enfrente de mí un reto que implica plantear una solución que en muchos casos es innovadora y que implica aplicar estas tecnologías. También es muy importante querer aprender todo el tiempo, ¿sí? Porque como lo decía Andrés, esta es una profesión que avanza todo el tiempo, entonces todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo. Las demás habilidades se las ayudaremos a desarrollar en la universidad. Y, Ceci, tenemos muchos programas de apoyo, tanto académicos como en otras competencias, como lo mencionaba Diana, lo que era la comunicación, que les podemos ayudar a desarrollar para que ustedes puedan ser ingenieros exitosos. Listo. Súper. Por aquí hay una segunda pregunta interesante. ¿En qué países se pueden realizar intercambios con ingeniería de sistemas? En cualquier país. Y esa es una gran ventaja de esta profesión, porque mira, si tú la estudias en un programa de calidad reconocido internacionalmente, que tiene un currículo actualizado de proyección internacional, pues ese currículo está actualizado para que tú puedas ir a hacer intercambio o práctica en otro país. Como les decía, la ISECI tiene alrededor de 900 convenios, seguimos trabajando por mejorar esos convenios. Y como hay tanta necesidad de ingenieros de sistemas a nivel mundial, pues entonces hay muchas empresas a nivel mundial buscando a nuestros ingenieros y ahí hay una gran oportunidad. Ya en algunos países es más sencillo que en otros, dependiendo de las leyes de inmigración. Por ejemplo, en los últimos días ir a hacer práctica a Estados Unidos no es tan fácil. Es mucho más fácil graduarse y luego irse a trabajar, como lo hizo Andrés. Pero, por ejemplo, ir a hacer intercambio a los países de Europa es realmente muy fácil. En Francia es sobrado si tú tienes el idioma y si pasas las entrevistas técnicas. Entonces, pues la respuesta es en cualquier país. En muchos países tenemos convenio, pero también para ir de intercambio o de práctica no es necesario que ya se tenga el convenio, porque muchos de estos convenios se han ido gestando cuando un estudiante manifiesta interés en ir a un país y de pronto en ese país no había un convenio o en esa universidad específica. Ahí en la universidad, la Oficina de Apoyo de Relaciones Internacionales que nos acompaña en todo este proceso. Listo. Aquí hay una muy buena pregunta. Justamente lo que decías, dice, ¿la carrera de Ingeniería de Sistemas en ICESI es similar a la carrera que ofrecen universidades en Estados Unidos llamada Computer Science? Ya, esa es una muy buena pregunta. Computer Science significa Ciencias de la Computación. Las Ciencias de la Computación tienen muchas áreas de conocimiento, pero los programas que se llaman Ciencias de la Computación son programas que están muy enfocados a cómo yo aprendo a crear, por ejemplo, cómo es una ciencia. Las ciencias lo que hacen son desarrollar los conceptos fundamentales en un área de conocimiento, por ejemplo, las ciencias químicas, la biología, las ciencias de la computación desarrollan los nuevos conceptos en computación, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se está estudiando la computación cuántica. Entonces, la computación cuántica, que va a ser la siguiente revolución de la computación, es algo que están desarrollando entre los físicos, entre los físicos cuánticos y los científicos de la computación, ¿cierto? Y cuando estas nuevas áreas de conocimiento ya estén desarrolladas, llegamos los ingenieros de Sotfar, y los ingenieros de Sotfar usamos esos fundamentos de ciencias de la computación para construir las soluciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia y una ingeniería? Una ciencia está más enfocada a desarrollar lo fundamental del área de conocimiento, pero la ingeniería está más enfocada en cómo aplico esto fundamental de esa área de conocimiento para llevarlo a la vida práctica, a las soluciones de ingeniería. Nuestro programa de ingeniería de sistemas de la ICESI ve muchas materias que un programa de ciencias de la computación tiene, pero nuestro programa de ingeniería de sistemas de la ICESI es equivalente a un programa de Sotfar Engineering en los Estados Unidos. Pero para yo poder ser Sotfar Engineer, yo tengo que ver varios temas de Computer Science. Entonces, yo tengo que saber mucho de algoritmos y programación, tengo que saber mucho de complejidad algorítmica, que son temas que estudian los científicos de la computación. Solo que nosotros no lo vamos a estudiar para inventarnos un nuevo lenguaje de programación, aunque también lo podríamos hacer, pero nuestro enfoque es cómo uso lo que ya existe de manera ingeniosa, innovadora, para dar solución a las necesidades que puedan existir en la humanidad. Súper. Aquí hay una pregunta para Deanita. De Anis Fuenta nos preguntan, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería de Sistemas? Pues yo decidí estudiar Ingeniería de Sistemas porque yo vi, pues en ese entonces cuando yo iba a entrar a la universidad, que el software realmente está impactando mucho en la industria, y pues el campo laboral es muy grande. Además de que, pues en mis investigaciones recién iba a entrar, vi que uno puede crear algo de la nada. O sea, eso es lo más chévere de esta carrera, que tenemos que ser creativos para poder llegar a un fin, y pues ese fin, o sea, y poder aplicarlo en algo mucho más grande. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, la verdad. Súper. Por aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué carreras me recomiendan para estudiar en conjunto con Ingeniería de Sistemas? ¿Cuál sería la ideal de hacer doble titulación en ICES y con Ingeniería de Sistemas? Andresito es simultáneo con Ingeniería Industrial. ¿Cómo se llama la persona que hace esa pregunta? No nos deja el nombre. Tiene nombre, bueno. Bueno, eso depende de tus intereses, ¿sí? Realmente la Ingeniería de Sistemas es una carrera tan aplicada a todas las áreas del conocimiento que con lo que la combines tiene mucho potencial, porque la tecnología se necesita en todos lados. Depende de tus intereses. Ahora, si la pregunta va más en términos de con cuál me demoro menos, porque claro, en la ICES sí se puede hacer simultaneidad, ¿cierto? Entonces hay simultaneidades que son más largas. Entonces, entre menos similares sean las carreras, más te vas a demorar. Por ejemplo, hacer simultaneidad entre Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática es una gran opción y es una simultaneidad muy corta porque las materias, las dos carreras tienen muchas cosas en común. Entonces, casi que con un año más sacas los dos títulos. Simultaneidades más comunes en la Universidad de ICES y con Ingeniería de Sistemas está Diseño de Medios Interactivos e Ingeniería Industrial. Hablando de programas de la Facultad de Ingeniería, con Ingeniería Industrial es muy bueno porque hoy día estamos en todo el tema de la revolución de la industria 4.0 y necesitamos llevar la tecnología a los procesos industriales y la tecnología que nos permite el software. Pero también he tenido estudiantes que han hecho simultaneidad con administración, simultaneidad con derechos, simultaneidad con música, simultaneidad con biología por el tema de la bioinformática. Entonces, la Ingeniería de Sistemas, el software, la tecnología es transversal en todo el quehacer de los seres humanos. O sea, que se puede combinar con cualquiera. Ya habría que mirar qué tanto estás dispuesto a demorarte en la simultaneidad. Aquí hay una muy buena pregunta y es, ¿el ser bilingüe puede ser más beneficioso para el ingeniero y qué tanto dominio del inglés debe tener alguien que estudie esta carrera? Lo primero que yo quiero decir es que no necesitas ser bilingüe para entrar a estudiar Ingeniería de Sistemas en la ICESI. Ejemplo, yo. Cuando yo entré a la ICESI, les voy a contar un secreto. Yo quedé en nivel 2 de 8. O sea, mi inglés era re básico. Yo me gradué en un colegio en Sevilla Valle y el inglés era muy básico. Y fíjense que con el inglés que yo estudié en la universidad, 8 niveles de inglés que da la ICESI, luego pude irme a hacer mi doctorado en Ciencias de la Computación a la Universidad de Victoria en Canadá. Y lo saqué con honores. Sí, publiqué mucho. O sea, el inglés lo pude dominar. Entonces, la ICESI les da todos los elementos para que lo puedan desarrollar y si ser bilingüe, al terminar Ingeniería de Sistemas, es muy importante. Además de los cursos de inglés que tenemos, nosotros tenemos también materias que se dictan en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos materias que se dictan completamente en inglés hacia el final de la carrera. Por ejemplo, nuestro curso es Cyber Security y es un curso que se dicta completamente en inglés. Pero también tenemos cursos al inicio de la carrera o en la mitad que dictamos como parte en inglés y parte en español, esperando que los estudiantes terminen de desarrollar sus competencias en inglés para llegar allí. Fundamental el bilingüismo. Fundamental. Excelente. Aprovecho ya que nos queda un minuto. Hay más preguntas. Las vamos a resolver en la otra sala. Por favor, métese el link que acabamos de compartir para que allá podamos a partir de las 5 de la tarde seguir con las preguntas. ¿Listo? Porque hay varias preguntas todavía que... Los espero. Los espero para que aclaren todas sus preguntas. Allí los espero. No tengo ningún afán. Listo. Perfecto. De todas maneras, muchas gracias a todos los que están. Pero lo ideal es que se metan a la otra sala. Bueno, y a los que se van a ir ya. Entonces, un abrazo enorme. Deseo que sus familias se encuentren muy bien, que ustedes también. Y mucho ánimo que vamos a salir de esta con mucha berraquera. Así es. Entonces, nos vemos en la otra sala. Ya nos vemos ya mismo. Listo. Chao. Gracias, Andrés, Diana. Dale.